¡Huevo Oficial! ¿Qué pasa? Está amostrosa esa música, ¿no? ¡Ay! Ya sabes, ya sabes Ya sabes que con este ánimo trabajamos bien chévere, ¿no? Sigue trabajando. Hasta las melenas se me ponen bien bonitas, mira, a ver. Sigue mirada, mira, a ver. Está en receta, está en receta. ¡Ay, ay, ay! Sigue trabajando, lo que sigue trabajando. ¡Muchachos! ¡Pónganse la otra música que está de moda! El bebito piu-pío es lo que quieres que le ponga, lo que está de moda. Déjame decirse en general el bebito piu-pío porque es como un trauma, ya. Ni digas nada, anoche yo escuché esa nota el bebito piu-pío. Ni te digo lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Me fui en diarrea, ña. Me fui en diarrea. Pero bueno, bueno, pregúntale, pregúntale qué es lo que quiere escuchar. Jefa. Jefa. ¿Qué música le vamos a poner? Mi hijo, la música que está de moda con el pollito piu-pío. Si es el bebito piu-pío. Jefa. 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 Se quiere el pollito piu-pío. Jefa. 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 el pollito fiu fiu ¿qué? pollito fiu fiu ¿cómo es? el bebito fiu fiu esa es la nota ahí y ahí está patrón ahí está jefe y ahí está su música debe trabajar, aquí no me van a escuchar música si no queda trabajar esa música me hace leerlo eres mi bebé mi bebito fiu fiu jefe a usted le gusta eso caramelo de chocolate empapame así caramelo de chocolate mueva, mueva muchacho, mueva, mueva eso, eso, si sigue trabajando a pesar que ya me duele la cabeza ya me duele la cabeza ya sabe al río que está corriente me va a dar a ver aló ah ya ya ya, yo dejo el taller aquí y voy para allá no se preocupen muchachos, aquí lo dejo encargado al taller que me salió una emergencia aquí los dejo todo, ¿ves? me voy aprovecha y déjame cambiar la música arrambia esa nota, ponte algo culiquita catí, culiquita catá ahí está, culiquita catá saca la catí, saca la catí saca la catí, saca la catí qué belleza que se fue se volvió a poner el fiu fiu nooo qué es lo que te está pasando a ti con esa música me tiene traumado desconecta, desconecta, desconecta eso ahí ahí está desconectado ya no tiene nada más que salir ahí estamos ya, ahí estamos ya, ya no tiene nada que salir ahora sí vamos a trabajar vamos metiéndole rápido a esta moto con este carburador y aquí ya lo estoy limpiando rápido otra vez se volvió a prender pero está desconectado eso es raro ¿no? esto es el diálogo vamos, vamos vamos mi bebito está desconectado escucha, escucha, el bebito fiu fiu vamos a ver si le cambiamos radio ahí cambió, mira, ahí volvió otra vez el merengue eso es eso es eso es se volvió a cambiar ¿cómo te podemos decir por esa cosa? ya me tienes arrecho uy, el radio de la jefa ¿dónde lo vas a dañar hoy? ya me tienes arrecho esa güey allá que fiu 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 anoche si supieras lo que yo pasé anoche con cagaderas toda la noche Villarrea y Villarrea ni porque me puse un tapón me cure pero si te fijaron más o menos ya pero vamos a trabajar, vamos a trabajar el día más o menos ya se dañó esa radio ahí sigue tocando muere, muere muere, muere, muere ahora sí se cayó ahora sí parece que sí se cayó ahora sí ahora sí, sigue camillando enróllame así con azúcar en polvo en dulce me diré que tú eres mi rey ahora voy a irse situaciones más extremas Cállate bendito radio me tienes harto con tu fiu fiu envuélveme en chocolate nooo si si, si, remata ya remata con la portadora nooo 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 estuvo trabajando la cenela y hubo no sé qué maestro, maestro ayer dejaron un cable mal conectado un cable mal conectado y se reventó el radio jefa yo ya sabía que ella estaba para dañarse ese radio pero no se preocupe muchacho que aquí compré otro vengo comprando otro muchacho otro radio otro radio muchacho y enciéndeme de nuevo no, 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 enciéndeme así pollito pio pio de nuevo me hago el favor muchacho nooo nooo sabe que jefa quédese usted con su moto y su taller porque yo me voy de este taller yo me voy de este taller espérate envuélveme un chocolate enróllame así nooo nooo